Así que adelante, Sergio Antonio Romero Pérez. Mira, yo creo que nosotros queremos hacer una extensión de lo que estaban hablando y hasta ahora, que es los tres temas, los dos temas principales que hay ahora es, lo que es el primero es el tema de salud, que es nuestra pandemia que está dando unos números que no se vieron ni en la primera etapa de la pandemia y que eso es un tema que no debe olvidarse y que debe cada día mencionarse como parte de la información y como parte de la educación para el pueblo dominicano sobre la situación que estamos inmersos. Y el otro es el tema de los nombramientos y cómo se conforma el gabinete, cómo conformaría el gabinete Luis Abinader a partir de agosto. Y saber que, como dice el merengue, que no hay cama para tanta gente y que la situación que está no es una situación donde vamos a haber una transición que simplemente tú a los primeros días comenzaba a averiguar qué hizo y qué no hizo el otro y que hasta cierto punto someter a algunos funcionarios, lo que sea. Ahora es una situación que no se pueden gastar energía en esas cosas, aunque se tenga que hacer. Pero la energía que debe gastar y la energía que debe consumir ahora mismo el nuevo gabinete es resolver la impronta en que estamos en este momento, que es un problema económico, un problema de salud. A los dos van de bando a bando. O sea, uno es el de salud principal porque el principal material que se pierde es un ser humano, es una víctima, es una persona, pero el confinamiento, la enfermedad también merma en la producción de cada uno de los dominicanos y así se refleja en el país, un país que económicamente ya estaba dando sus puntos de mejorar y de repente esto lo agarra y lo pone a sus pies prácticamente. Yo creo que esos dos temas, principalmente en el gabinete, ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque a partir de agosto no vamos a estar echándole culpa y eso lo quiero ver, que muchas veces cuando no se encuentra qué decir, cuando estamos en una incrucijada, el desgaste de las palabras, que esto fue lo que yo encontré y esto es lo que yo puedo hacer y es que esto está mal, denme un chance, denme dos años, denme tres años, denme cuatro años. Todo aquel que hizo campaña y ganó, todo aquel que hizo campaña y no ganó, sabía en qué situación está el país porque no estamos hablando que usted estaba jugando pelota y de repente se paró en la tercera base y dijo, pero yo voy a ser candidato a diputado o pero yo voy a ser candidato a senador, o pero yo voy a ser candidato a la presidencia. No, 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 usted no me venga con ese cuento de que usted no sabía en qué situación estaba el país porque en eso de los llantos después no me venga con la tesitura de que usted no sabía. No, 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 usted sabía a qué problema se iba a enfrascar y qué va a encontrar. ¿Qué va a encontrar? Porque eso se lo dijo la zurna. Eso se lo dijeron la zurna. Cuando la gente votó y usted ganó por encima de un 50%, la zurna le dijeron, mire, esto no está bien, esto hay que cambiarlo. Por eso que yo estoy votando, estoy votando para que usted cambie, para que usted mejore, para que usted haga eso, pero yo no estoy votando para que usted me llore y porque usted me lamente y que usted se pase cuatro años diciendo que es lo que me dejaron. Como nos pusieron a nosotros a comer en lata, cuando todavía cosas, momentos económicos de Hipólito Mejía hace 20 años, todavía ellos dicen que esa es la causa de la crisis. O sea, todos esos préstamos, todo ese endeudamiento, aquí que se coge hasta para hacer una letrina, se coge un préstamo, todas esas cosas es fruto de lo que pasó hace 30 años. O sea, es de eso que nos han alimentado a nosotros toda la vida. Y la política dominicana te muestra todos esos numeritos, te muestra esa belleza, justificando hechos que ya no tienen un año o dos años, no, que tienen 20 años. Pero, pero 20 años, el pueblo dominicano sumergido en miseria y más de 20 o 30 funcionarios exhibiendo riquezas que nunca ha visto. Tú le dices a un senador norteamericano, cualquier senador de un país desarrollado de España, lo que sea, que tiene un Benkli, que tiene un Borroroy, que tiene, qué sé yo. Oye, y nadie dice, entonces tú me justificas lo que pasó hace 20 años como tal economía. Entonces me miran los funcionarios y me miran lo que han pasado por el erario público exhibiendo cuantiosa suma de dinero. Entonces tú dices, pero ven acá y dónde, y qué fue. Entonces eso, y eso es lo que yo creo que debemos pensar y que debe haber Luis Abinader no venirnos nosotros después de agosto, que no sabían lo que estaba, que no sabían lo que iba a encontrar y pasarnos cuatro años llorando para reelegirse en cuatro años para poder hacer algo, porque no pudimos hacer nada, porque lo que encontramos lo tuvimos que arreglar. No es así. A mí hay que trabajarme desde el primer día, ver cambios desde el primer día, intenciones desde el primer día de que esto va a cambiar y que realmente va a haber gobierno para el pueblo, gobierno para encumbrar este país a una economía sólida, porque lo se puede, Víctor, porque tenemos 40 años de política vernácula, que está todo el mundo sacando y el país todavía flote. Entonces hay recursos suficientes para lanzarnos hacia el desarrollo y hacia el entendimiento de que el país es para la gente. O sea, eso te es obvio. Así es. Bueno, yo quiero seguirme refiriendo, Sergio, amigo televidente, y a la situación que sigue impactando la República Dominicana. Y es en el sentido de la irresponsabilidad de nosotros los dominicanos frente a esta situación que es una realidad y es el COVID-19, que continúa y sigue causando estrago en la República Dominicana por los cuatro rincones. Y tiene mucho que ver la irresponsabilidad de la cual somos nosotros los dominicanos responsables directos de eso. En el día de ayer veíamos nosotros cómo el ministro de Salud Pública pedía a las autoridades, específicamente a la Policía Nacional, ser más agresivo, ¿verdad? En el sentido de que se cumplan las normas de bioseguridad que ya están establecidas de hace meses y que nosotros hemos hecho casos omisos. Por ejemplo, ayer decían que van a cerrar negocios. Llámese restaurante que no estén cumpliendo con el distanciamiento en su negocio. Recuerden que entramos a otra etapa sin estar dadas las condiciones por un asunto de la situación económica que vive el país. Entonces, se permiten que se reaperturaran los negocios, específicamente los restaurantes. Pero hay normas que están establecidas que hay que cumplir con ellas. Por ejemplo, como el distanciamiento. No es que usted no vaya a un restaurante, pero si el restaurante como tal establece normas que ya están, van a ganar una redundancia establecida para poder aperturar y poder comenzar a dar un servicio, poder producir esa inversión que tiene, que es un negocio, pues debe cumplir. Ayer veíamos los operativos de la policía supervisando y se le advirtió que se van a cerrar negocios que no cumplan, sobre todo los restaurantes que no cumplan, con el distanciamiento social de los clientes que acitan a los negocios. Incluso que no va a haber esa relación que van a llamar al general, que van a llamar a la policía. No, no, no. El negocio que se cierre va a estar cerrado. Y estamos identificados con esa determinación. 100% los negocios que ahora han tenido la oportunidad porque experimentamos una ligera mejoría con respecto a esto, pero que estamos frente a un regorote de esta situación. Y ahí están los numeritos que ahora no son políticos. Ahora los resultados de esta pandemia, que están saliendo a relucir los números reales de cuál es la situación que estamos viviendo, no son políticos. Estamos en un proceso de transición. Entonces, yo quiero hacer mucho hincapié en la irresponsabilidad nuestra de los dominicanos que han hecho una chercha de esta situación. ¿Y por qué digo chercha? Salga a las seis y media de la tarde, no solamente por Santo Domingo, salga aquí en San Francisco. Para que usted vea los parques llenos, los lugares de diversión llenos, violando el distanciamiento, violando el asunto sin mascarilla. Entonces, hemos hecho de esto una chercha. Y lo estamos jugando con fuego. Por ejemplo, esos numeritos, esa información que dan que Santiago, el 97% de las camas están ya ocupadas, que los cuidados intensivos, creo que un 88% o 90% están ocupados. Eso es al borde del colapso. Entonces, ¿a qué se debe esa situación? Hay responsabilidad nuestra ante esta situación. Y también, vamos a decirlo, no vemos nosotros cómo las autoridades actuales, en combinación con las que van a entrar, toman una decisión de una vez y por todas de qué vamos a hacer. De la semana pasada a esta parte, se ha estado amenazando con que vene norma que se van a establecer, que se van a llevar a cabo, que se van a materializar. Y todavía nada, que van a sacar al país por siete, por quince, por doce días. Nada. O sea, no hay una sola acción en los últimos días que se hayan tomado realmente que pueda impactar en la disminución de esta pandemia. No estamos jugando con fuego. Y precisamente por la irresponsabilidad de los dominicanos y también nuestras autoridades que no acaban de implementar acciones en pro de que esta situación pueda mínimamente mejorar y disminuir los contagios. Así que vamos a ser un poco más responsables. Cuidando a nosotros, estamos cuidando a los demás. Vamos, Sergio, a una breve pausa.